hola qué tal hola qué tal bonito día yo soy Archistas y esto es Mision al cuadrado el tercer artículo de este paquete es este convertidor de VGA a HDMI como ven es VGA IN, ADIO IN y sale de HDMI out vamos a ver introducción usted habla de eso sus características input VGA y audio 3.5 output HDMI convierte VGA a HDMI soporta resoluciones 720, 1080 y 1080 soporta VGA 800 x 600 y 1900 x 1080 incluye cable de audio una entrada de audio usb para pues la energía y su diseño y la extensión del cable es de 20 centímetros aquí podemos ver que está la computadora mediante auxiliar y el VGA y la alimentación de 5 volts de usb se puede conectar acá a otras teléfonos móviles entonces aquí está VGA ADAPTER WITH AUDIO entonces vamos a abrirlo entonces este paquete viene el convertidor aquí está viene el cable auxiliar y viene el usb alimentador micro usb vamos a sacar de este lado esto y vemos que esta es una caja bastante pesada aquí tiene el puerto hdmi aquí tiene un VGA tiene aquí lo que sería el micro usb y tiene aquí el auxiliar entonces únicamente tenemos que hacer las conexiones pertinentes que sería este aquí y este para alimentar ahorita voy a conectar mi laptop una laptop media viejita que tengo que tiene salida hdmi para ver si se conecta mi smart tv con digo tiene salida vejera para ver si conecta mi smart tv hdmi entonces esto sería todo lo que viene del paquete y vamos a ver así como pueden ver funciona perfectamente aquí yo puse un video para demostrar que se ve bien, suena excelente, bueno eso sería todo por este video, yo soy Archislas, esto es Meschima al cuadrado, bye.